¿Qué quieres que te cante, Jessy? Pues, ¿quieres que era el aventurero? A ver... ¿Sí? Sí, venga, vámonos. Échale, muchachos. ¡Ay! ¡Ja, ja! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, la, la! ¡Ay, la, 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 la! ¡Ay, 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 la, 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 la! Yo soy el aventurero, el mundo me importa poco, cuando una mujer me gusta, me gusta a pesar de todo, me gustan las altas y las chaparritas, las flacas, las gordas y las chiquititas, solteras y viudas y divorciaditas, me encantan las chatas de caras bonitas, y por eso digo así, cantando con mi canción. Yo soy el aventurero, puritito corazón, ¿verdad de Dios que sí, compadrito? ¡Échale, Jessy! ¡Ah!